hola a todos estamos en una nueva entrega de jugando con el gordonio ya ahí va y bueno vamos a comenzar en equipo rojo entran dos compañeros más que ni los conocemos yo soy equipo azul soy azul eh si ya esta no esta quien sabe si si hay un lag hay un lag no manches esta bien oculta esas bandeas ah ya que la vi no 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 yo tengo tu bandera no 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 como vemos aquí nuestro compañero Jorge está perdiendo está perdiendo está perdiendo Casi llego Pero donde esta mi bandera ahora la suscríbete ¡Aaah! Acá ¡Aaah! ¡Ah, yo también voy a caír! Oh, tengo miedo. Miedo, miedo, miedo. No estoy acompañada porque no puede ganar. No, ¿te mató? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Al otro lado? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¿Cómo te hace que esto? ¡PIZZA! ¡Oh! ¡PIZZA! ¡PIZZA! ¡No! a a a a y a 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